Que la pasen bien rico, bien chévere en el día de hoy, cuarta, cuarta posada ya, estamos iniciando el amor en el día de hoy, en verdad un placer trabajar para todos ustedes. Bueno pues familia, vamos a iniciar el amor en el día de hoy, en verdad un placer trabajar para todos ustedes, sean bienvenidos, que se diviertan, hoy sonidos super chévere desde Nicolás Romero, Estado de México, esperamos hacerles su completa aceptación. Así es que familia, los que vinieron a divertirse, los que vinieron a pasarse el amor rico el día de hoy, bueno pues vamos a bailar y así, así, iniciamos hoy. Estamos iniciando el amor y bienvenidos, buenas noches. Vamos agarrando parejita, vamos agarrando parejita, búscate a la niña más hermosa, tráete al centro de la pista y sabes que, vamos a bailar, así, iniciamos. Vamos agarrando parejita, vamos agarrando parejita, estamos iniciando, bienvenidos, buenas noches. Santa Cruz, Aleluya de entiendanos. Bueno vamos agarrando... Bienvenidos, cuarta posada, cuarta posada, estamos iniciando. Debo resignarme a que no estés, aunque estés triste, ya no lloraré, tú eres feliz y estás con él. Para las primeras parejas de baile, mira, bienvenidos. Ellos sí vinieron a divertirse. Estamos iniciando. Para todos los organizadores de esta posada, ahí está mi chamo. Estamos iniciando. Como jalado, jalado. Vaya para todos los que pidieron el tema de vaya bien, ahí está, complacido. Hoy, hasta las dos de la mañana, sí, señor. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Para mis primeras parejas de baile, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito es lo bonito. Estamos iniciando. Jalado. 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 Para todos los que pidieron el tema de vaya bien. Cuarta posada. Cuarta posada. Debo resignarme a que no estés, aunque estés triste, ya no lloraré, tú eres feliz y estás con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!